Ahocha.info Esto surgió con AZ Quimena, que es la coordinadora de colectivos y asociaciones de Alde Sarra, de Gasco Viejo, y dentro de ahí se aglutina una diversidad bastante alta de colectivos y personas. Y sí que empezamos a ver que es muy necesario trabajar con algunas instituciones. Por ejemplo, el Centro de Salud vivimos primordial. Ya enseguida entablamos conversación con la trabajadora social, en este caso, y muy por la labor. En todo momento estuvimos coordinándonos para ver cómo hacíamos todo el tema que fuese seguro, los contactos de ayuda, de intervención, etc. Y luego también después tuvimos que, también en relación con la unidad de barrio. Estamos trabajando con ellas, por ejemplo, muy estrechamente, ya que también conocen muchos casos de personas que puedan tener necesidad y jugamos con esa coordinación. No sabíamos muy importante que no era simplemente dar ayuda y ya está. No, no. Queríamos esa ayuda, ese servicio, esa intervención con la persona que podía necesitar algún tipo de ayuda, pero también generar vecindario y comunidad. Es una oportunidad única, ¿no? Ve cómo una oportunidad está en esto. Cuando una persona nos llama a la red, pues para ver un poco, que necesita algo, ¿no?, algún tipo de ayuda requiere, entonces lo que hacemos es buscar a la persona más cercana a ella. Básicamente, lo que más hay es hacer la compra, ¿no?, algo tan básico como tener que ir a comprar, pues no se puede hacer ahora mismo. Muchas personas que están confinadas, la voluntaria va, hace la compra, luego va a la casa y ya después ahí, pues a dos metros y medio mínimo de distancia, hay una especie de núcleo de acompañamiento, no se genera ahí. O sea, no solo es que llevo la comida y ya está, sino que encima, aunque sea, unas palabricas de quitar esta señora, señor, y ahí también genera un poquito de algo más, ¿no? Luego también tirar la basura. Luego también estamos apoyando al Colegio de San Francisco para el reparto de tareas, ¿no?, porque hay familias que no pueden disponer de tecnologías o tienen alguna dificultad para ello en este momento. A la vez que se creó la red vecinal de cuidados, vieron que había una necesidad, pues, que estaba viendo cada vez más, pues que igual faltaban mascarillas o que eran difícil de crear y se juntaron un grupo de chicas y vieron que igual se podrían empezar a coser. El otro día nos dijeron que ya habíamos repartido 600 mascarillas de tela y luego el miércoles pasado estuvieron en el mercado repartiendo mascarillas para la gente que iba a comprar para que pudieran recibir y luego también hemos repartido en distintos comercios para que la gente pueda coger también los propios comercios del casco viejo. Al final no evitan 100% el contagio, pero ayudan a prevenir. Y luego la verdad que aparte de las que estamos cosiendo, pues, gente del barrio, comercios del barrio, están colaborando trayendo materiales para que podamos coser. Yo lo veo con mucha ilusión esa parte de futuro. Aparte de todas tener ganas de irnos a la playa y al monte, también tengo ganas de ver este barrio, cómo se va a consolidar después de esta oportunidad, que ya son dos personas voluntarias que muchas de ellas pues igual no conocíamos, de espacios tradicionales de colectivos y asociaciones del barrio. Y ahora están ahí y hemos visto unas ganas, una pues mucha calidad, ¿no? de poder hacer muchas cosas y eso es una fuerza y un músculo para el barrio. Lo que empezó con una crisis de sanidad, pues al final económica y de todo, y creemos que al final la red se va a tener que mantener porque al final las ayudas que se están ofreciendo mediante la red vecinal, tanto de cuidado como de ayudas o lo que sea, pues se ve que de otras formas no se reciben. Entonces, aunque creemos que aunque se acabe esto, que podamos empezar a salir a la calle, la red de ayuda y de cuidados y de todo, habrá que extenderlo un poco más. Que en el futuro espero que hagamos una celebración mínimo, no sé cómo llamarlo, celebración, unión, una colaboración de espacios, como queramos, de toda esta gente que está ayudando y no solo la que se ve que va de casa en casa ayudando, sino también que está detrás haciendo cartelería, los de comunicación, todas las coordinaciones que hay detrás de esta red, pues eso, una OPA, un IASKER, y que es un ejemplo de que improvisando estamos creando algo bastante, bastante botolo, bastante bonito. Y al final ayudando por los demás, pues por gente que no conoces simplemente porque son del barrio, que no vas a ayudar a tu abuela o a alguien que conozcas, que al final ayudas porque crees que la gente de tu barrio o que está allá que necesita ayuda y simplemente por el mero hecho de ayudar a la gente que es de tu barrio, que sientes el barrio como tuyo, como la familia, digamos. Adiós. 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 Adiós.